¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Viernes, viernes ya por fin Cada vez que es viernes me alegro porque Ya es fin de semana, vamos a poder descansar un rato los que trabajamos Y jugar alguno que otro juego Bueno, esperen, se le están pasando bien y haya sido una semana muy ligera para ustedes ¿Por qué? Hola Snake Para Tim Bondi no fue una semana nada ligera Tim Bondi es el estudio desarrollador que se encargó de hacer Eleanor Sí, este juego de gángster y detectives de los años, no sé, 40 yo creo No he tenido la oportunidad de jugarlo Que ha sido muy alabado por la crítica por su Nuevo sistema de captura de movimientos faciales y expresiones y todo esto Pero Tim Bondi fue responsable de esto a un gran costo Para empezar, la tecnología era carísima Segundo, se vio envuelta en un gran dilema de administración El jefe de Tim Bondi estaba haciendo ojo del huracán con una bola de críticas Sobre cómo administrar su personal, horas extra, malos tratos, etc Y ahora resulta que el estudio está en problemas económicos Hay un auditor, hay auditores ahí involucrados que están viendo cómo vender los activos de la empresa Las cosas rescatables de la empresa todavía para tratar de recuperar algo de dinero Y obviamente después poner a la venta o cerrar de plano el estudio para ya no producir más trabajo Recordemos que Eleanor tiene una expansión en desarrollo para PC No una expansión, sino una adaptación Adaptación en la palabra Para PC Esta adaptación está siendo desarrollada por Rockstars Los publishers Sí, esos que publicaron también en GTA Ellos mismos están haciéndose cargo de la adaptación para PC Entonces pase lo que pase con Tim Bondi La adaptación no se detiene Eleanor va a seguir No se preocupen por eso Digo, los que se están esperando la versión de PC ¿Verdad? Bueno, pues veremos qué pasa con Tim Bondi No es de los primeros estudios que se cierran de este modo Hay muchos estudios que últimamente han estado quebrando Por falta de buena administración o por falta de proyectos Y sobre todo por falta de dinero Por las crisis que ha habido en Estados Unidos Bueno banda, yo me despido No sin antes recordarles Mañana, sábado 3 de septiembre Se inaugura la nueva temporada de In Game of G Es un podcast en el que yo participo Ya vamos por el episodio 91 Entonces mañana, sábado 3 de septiembre A las 3 de la tarde GMT-7 Son las 4 de la tarde, hora centro Los esperamos en el chat Para que participen Es www.ingamevg.com Pueden entrar a comentarnos Mientras estamos grabando Y obviamente esos comentarios Saldrán en la edición del podcast Ya el día lunes Bueno, nos vemos el día lunes también En estos cortos de noticias En este canal Yo soy Kit Bye